Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos aquí en el huracán de San Justo festejando nuestro 17 aniversario de la ETO. Bueno, realmente muy contentos. Hemos tenido la banda de gendarmería, hemos tenido mucha cantidad de alumnos, hemos hecho los sorteos de la bicicleta y productos de Gran Mar, al cual agradecemos por toda la colaboración que ha tenido con nosotros. Hemos tenido la presencia del gran máster Gripino, el maestro Villegas, el maestro Miguel Oga, varios maestros como, bueno, por supuesto, Rossi y Ceballos, que son de nuestra línea. Realmente una fiesta en la cual nos encontramos con muchos chicos, muchos chicos y la familia acompañó a ellos de una manera realmente muy importante, porque se está viviendo una fiesta en la cual ustedes van a poder ver durante todo el programa la cantidad de gente que vino, muchos instructores, todos confiando en la organización. Realmente muy importante, hemos tenido 7 áreas funcionando permanentemente con todo el sistema electrónico, a que agradecemos a Marcelo González, el ingeniero Sabonín, Marcelo González, creador del sistema que utilizamos. Así que, bueno, realmente una fiesta en la cual estamos muy orgullosos de haber estado aquí. Bueno, nos encontramos acá con un grupo de competidores, 10 alumnos, con vistas, con preparativos a la Copa del Mundo de Australia. Estos chicos que están compitiendo en el día de hoy, bueno, como dije recién, van a competir en Australia y estamos en los últimos preparativos. Representan a la Escuela Unión Argentina de Instructores de Taekwondo, que estamos en la zona norte, en el partido de San Fernando. Bueno, esperemos hoy tener unos, más que nada, a ganar experiencia. Bueno, los competidores que nos están representando son dos Gubs, Rubén Otoni, cinturón azul, Elías Martínez, también Gubs, cinturón azul, después los danes, Mateo Arostegui, Guillermo Colombo, Gabriel Borda, Jonathan Alzugaray, Feliciano Rodríguez, Gisely Esquivel y Gonzalo Pesaucherois. Ellos mismos son también los que nos van a representar en la Copa del Mundo en Australia. Hola, buenos días. Soy el maestro Miguel Oga, representamos a la Escuela Superior de Taekwondo, somos los directivos, soy el director de la escuela y mi hijo Marco, el cual también la dirige. Hemos venido acercados al torneo con un grupo de competidores de diferentes localidades, de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Sí, hoy estamos presentes en el torneo del maestro Lorefice, con grupos de distintas sedes. Vino gente de la sede de San Miguel, gente de la sede de Pablo Podestá, de Moreno, de La Reja y vino el sabón Jorge Paz, que pertenece a la sede, que es el directivo de la sede Micaela Cascallares, en Tres Arroyos, ahí muy cerca de Bahía Blanca. Bueno, todavía no tenemos resultados, todavía se está llevando a cabo la competencia, pero esperamos tener buenos resultados en el torneo de hoy. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos hoy acá, domingo 12 de agosto, en el torneo del maestro Lorefice. Venimos un grupo de profesores de la Unión Taekwondo Club a competir, a pasarla bien, y la verdad que la estamos pasando maravilloso. El torneo se está desarrollando completamente a horario, los fallos son excelentes, la gente muy profesional, así que estamos muy agradecidos con la invitación. La escuela trajo 16 competidores, trajo 3 coach, de ahora, entre poquitas, está por comenzar el turno de infantiles, que hay unos 5 o 6 infantiles que están incursionando dentro de la competencia, así que esperamos que en cualquier momento va a haber un receso, y esperamos que los infantiles vengan, compitan, y me dijeron que va a haber una presentación, algo especial para los chicos por el día del niño. Así que a seguir disfrutando un día a pleno taekwondo y a pasarla bien. Gracias. Bueno, gracias por la entrevista a taekwondo argentino, le queremos agradecer. Vinimos al torneo AETO, una vez más, después de tantos años que estamos presentes, hoy vinimos con 9 competidores, íbamos a traer algunos más, pero bueno, por algunos motivos personales no pudimos. Hasta ahora venimos muy bien, todos los chicos que están hoy presentes acá con nosotros, trajeron dos medallas, ganaron en forma y en lucha. El torneo, la verdad, que cada vez está creciendo más, me gustó mucho. Siempre hemos estado apuntando acá y ayudando al maestro Lorefici y a todo su grupo, pero IFAT vino con una delegación de muchos competidores de la NUS, hasta ahora 9, de diferentes filiales. Está el instructor Georgina Ferreira, el profesor Héctor More, el profesor Rodrigo Casal, que les habla Pablo Ferreira, el director de la escuela. Donde, bueno, hasta ahora venimos con una gran performance en la parte competitiva, con muchas medallas. Nos queda la parte infantil y después Danes, que va a competir Valentina Bersanini, que está en la selección argentina de taekwondo. Le agradezco nuevo a taekwondo argentino, a la institución, al lugar, al club, y especialmente al maestro Lorefici y a todo su grupo, porque una vez más seguramente es un éxito como todos los años el torneo AETO. Muchísimas gracias. Hola, venimos una vez más a concurrir del torneo de la asociación AETO, invitados por el maestro Lorefice a compartir una buena velada con amigos. Ya pasaron la parte de GUPS, la verdad que muy prolijo todo, muy linda la presentación. Y bueno, ahora estamos en la parte de Danes, en este caso, la escuela Atrasur trajo solamente Danes. por ahora ya tenemos podios en formas, así que bueno, estamos esperando la lucha, pero todo se desarrolla muy bien, muy prolijo todo, muy ordenado, así que estamos muy contentos con el torneo y nuestra participación también. Bueno, nos encontramos acá, en el torneo de aniversario AETO. Nos presentamos con un grupo muy importante de alumnos, perteneciente de Florencio Varela, Vera Zategui y Almirante Brown. La verdad que estamos muy contentos porque los resultados nos están acompañando. En la categoría de cinturones de color hemos conseguido medallas, ahora nos falta la categoría de Danes, trajimos para competir Danes infantiles, juveniles, así que bueno, estábamos muy, pero muy contentos. Se está viviendo una verdadera fiesta del taekwondo. Este es el año número 18 que vengo acá. Creo que estamos desde 2000 participando junto con la escuela. Así que bueno, estamos muy contentos de ser parte de esta fiesta. Bueno, realmente quería agradecerles a Alejandro porque estuvo aquí durante todo el día, el cual tiene ustedes imágenes y notas de todos los profesores que nos han acercado al torneo. Quisiera destacar realmente la labor periodística que vamos teniendo. Ustedes saben que con Alejandro nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Hemos trabajado mucho en lo que fue acción marcial. Y bueno, ahora con su nuevo emprendimiento creo que realmente es algo muy, muy importante para todas las artes marciales porque es la manera de poder difundir todo lo que nosotros hacemos. Por otro lado, me siento realmente muy contento de haber estado hoy aquí. creo que pasó las expectativas que teníamos. Hemos tenido una gran cantidad de competidores, muchos chiquitos, los cuales hemos hecho la iniciación a la competencia, se han llevado premios, hemos sorteado como les dije anteriormente la bicicleta y elementos de Gran Mar. Bueno, realmente una fiesta que culmina en este momento y que con esto yo quiero agradecerles a todos por haber estado y bueno, como siempre, darle la más sincera de los agradecimientos. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.